Dicen que en Jesús María Hay una comparsa que toca un tambor La música cubana La música brava en vinil Sonido para las claves Nosotros los samarianos señores Sabemos divertirnos Por eso lo invito a los dos de Rivera Edado Rivera Salsero Que nos visita desde Los Ángeles, California Junior Vico, poetas de la salsa San Miguel Topilejo Bienvenidos La familia Nochebuena Que se caen esos cueros Suéltalo Nochito Chay y sus combian veros Es de Chiles Música como no hay Para el hijo del barrio Leco de Huacán Oye de Salón Caribe Sonido cubano Ahí va Saludos cordiales A Mónica Producción de Chávez Vaya Mónica Salón Caribe Suéltale Nacho Los Cueros Vamos a lo dar sonido Ivanei A Manuel López Pascual Chuchito de Chiconautla Salud Chucho Desde Santa Ursulita Puebla Muñecos Zona Gasper Más cueros Nacho Cueros, cueros Amalia, Amalia, Amalia Amalia Que voy a callo hueso A buscar una china linda Amalia, Amalia, Amalia 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 Guaracha Que la hace gacha Amalia, Amalia Cuba, Cuba, Cuba Comanay Sonido de León Patricia Medina Brandon Huerta Vaya Ritmo Orce Peñón de los Baños Sonido Orce Y sus transmisiones Peñón de los Baños El Cruz Zapatitos Vaya Cay Vaya Club del Montón Sonido Cubana Y te saluda Desde Salón Caribe Mi amigo Lalo Club del Montón Amalia, Amalia, Amalia Amalia Clarita, Clarita Baila Bonito Amalia, Amalia Amalia, Amalia Amalia Rosito Baila Sabroso Amalia, Amalia 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 Pero caballero La rumba Buena Amalia Original Original Hoy festejando 23 aniversario De mi buen amigo Vámonos Recio Con más música Y vámonos Con este bello tema El número De salsa Para todos ustedes Una música para enamorados San Pancho La Rosa Ya presente Cubana y presenta La salsa Salsa romántica Salsa romántica Vaya para Dani Con mucho cariño De parte de Richie Muñoz La sensación que a mí me da Sueño con tus cariños La música cubana Ay Para contener mi soledad Disco Salsa Sergio Jiménez Hilda Parra De Club del Montón Hasta Estados Unidos Vaya Hilda Parra Alexa Salsera Dani Boy Vaya para Dianita Y la familia Nochebuena Ansias Ansias de tenerte Y amarte Pero no estás No estás El Ivancillo De la Panamerihuana Ahí va Busco donde quiera Otras caricias Que borren las huellas De tu amor Vamos a saludar A la Radio Tropicandente La Tropicandente Radio Olvidarte Fuiste el amor Que anheló yo Vaya Chucho de Chiconauta Te saludo a Cubanay Vaya Tirantes Ya tengo sed Coriza ¿Dónde estás? La güera que todos quieren Vaya amiga Edith Ya no preguntas Por mí Ya no preguntas Condenada Olvidas Lo que yo fui Ya viene Sonido Berraco Ya llegó El líder de los sonidos Sonido La Conga Con Pedro Perea Con Pedro Perea Ya no preguntas Por mí Ya no preguntas Por mí Olvidas Lo que yo fui Fui uno más Vaya Chucho de Chiconauta Club con Viamberos La Salsa Y ese día Y ese día te dio su abrigo Ansias Ansias La Salsa Nos vemos el domingo Nos vemos el domingo del domo 44 aniversario Sonido Cubanay Ya no preguntas Ya no preguntas El señor Pedro Perea Sonido La Conga Lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos Siento ese calor divino Pero al despertar Ansias La Salsa No preguntas Por mí No, 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 no preguntas Más Saludos a la familia Ya no preguntas Vaya Dahl Un vicio que no me deja Atrancarme de tu vida El aroma de tu almohada O la venta de tu herida No, 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 no preguntas Más Olvidas Lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos Siento ese calor divino Pero al despertar Y viene mejor que la voz Sonido Berraco La Salsa Cubanay Dile Nene Orquesta Misión Saludos a la araña Hasta Santa María, hasta Huacán Sonido Corsario El arroz Esto es Proyecto Sonido Punto com Sonido Corsario Sonido Corsario Sonido Corsario